Ni lo pongo en duda, pero ¿saben qué? Hablemos mejor con los expertos. El 9-15, esta cuarentena está cambiando nuestras vidas. Hemos ganado, hemos perdido cosas, eso es cierto. Pero para que nos ilustre más de este tema, tenemos a nuestro doctor Boyacomán. Él es experto gane-ypierdólogo, graduado de la Universidad de Oxford en la sede Bosa. Así que, querido... Bosa. Gane-ypierdólogo, bienvenido aquí a la calle. Gracias, mi chidita querida. Es un placer para mí estar en tus micrófonos. Hicimos un exhaustivo trabajo investigativo donde los integrantes del elenco de la calle fueron nuestros conejillos de indias. ¿Pero qué digo? Conejillos de indias y parecen más ratón de finca. Pero descubrimos qué. ¿Qué? Uno. Númeral uno. Morgan, un joven que perdió la belleza al nacer, pero Dios lo recompensó con algo que siempre lleva adelante y cada vez lo va a llevar más adelante. ¿Qué? ¿Qué? La cumbamba, el muchacho ese. No, hombre, respete. Hay que ver, pues digo el humor, el humor y la personalidad. Ah, bueno. En esta cuarentena, Shirley con su restaurante pudo haber perdido todo por el pollo, pero puede ganar mucho con el gallo. Dianita, Dianita, me alegra. Me alegra ver que Dianita perdió 500 calorías en dos segundos. ¿Cómo? Guau, ¿y cómo? Sí, cuando la vi que se le cayó una empanada. Lo bueno es que perdió la empanada, pero ganó papá. Y por último, loquillo, perdió la compra de la patineta en la que iba al canal. ¿Se acuerdan que el muchacho salía a tragar su patineta con sus cascos, su preservativo puesto en la cabeza? Pero ganó mucho tiempo, aunque muchos dicen que hasta estando en la sala de la casa y duerme al lado, llega tarde a trabajar. No lo dudé, llega tarde y se va temprano. 9.17, aquí está nuestro Gana y Pierdo. Lo voy en la calle, la banda más. Gana y Pierdo.